Columna de Germán Vargas Lleras del domingo 22 de enero del año 2023 titulada Populismo en infraestructura. Desde el Cauca y franqueado por su ministro de transporte, la semana pasada el presidente Petro se quejó de que los gobiernos anteriores no hicieron nada para construir una doble calzada entre Pasto y Popayán y anunció que el gobierno del cambio si las haría para beneficiar a todas las comunidades pobres de ese corredor y para conectar a Colombia con Sudamérica. Bueno es recordarle al presidente que su propuesta de construir una doble calzada entre Pasto y Popayán no es ninguna novedad. Su estructuración y diseños vienen desde el año 2015 cuando el gobierno Santos la incluyó dentro de los nueve proyectos viales de la ola 3 del programa de concesiones 4G. Infortunadamente el entonces ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas dictaminó que esa ola 3 solo autorizaba recursos públicos para los corredores Ucaramanga, Pamplona y Pamplona Cúcuta. Dejando por fuera ese importante vía Pasto, Popayán y también otras como Ocaña Cúcuta, Chinchina, Manizales, Mariquita, Sirpaquira, Barbosa, Ucaramanga y Uitama, Pamplona y Sogamoso, Aguazul, Maní. La ANI del gobierno duque en agosto del 2018 recibió ese proyecto estructurado con sus estudios, diseños, presupuestos y demás. Casi dos años después en abril del 2020 anunció que esta vía Pasto-Popayán era su prioridad y que la estaría contratando antes de terminar su mandato en agosto de 2022. Pues ni fue prioridad ni tampoco la licitó. Con todo lo de la ANI del gobierno duque era tan prioritaria la doble calzada Pasto-Popayán que increíblemente no la incluyó en la ola 1 de su lento programa APP 5G y la postergó para la hoy muy lejana ola 2, junto con proyectos viales tan urgentes indispensables como Villeta Guaduras y Calarca-Lapaela. Por eso, y después de 8 años de haber estado listo este proyecto para ser licitado y de haber invertido la ANI casi 7 mil millones de pesos adicionales en la constructoría e interventoría, lo que sigue es proceder de inmediato con la licitación de esa concesión, para que no pasen otros cuatro años de promesas fallidas a las comunidades de Nariño y Cauca, que por cierto votaron mayoritariamente por el Pacto Estónico. El presidente debe con toda franqueza informar a la opinión pública que si bien avanzará en la solución de tan grave problema, dicha doble calzada entre Pasto y Popayán sólo podrá ser terminada al finalizar el gobierno de su sucesor, agosto de 2030. ¿Y es que se lo van a contratar? Pues me temo que la inseguridad jurídica en los contratos de concesiones hará muy poco interesante que alguien vuelva a participar después de la decisión populista e irresponsable de intervenir por decreto contratos vigentes al no autorizar incrementos en los peajes. Y si bien el decreto ordena que gestionen los contratos actualmente necesarios para compensar los contratistas mediante los recursos del fondo de contingencias que tiene cada contrato, lo cierto es que estos en la actualidad están totalmente desfinanciados por el atraso del Ministerio de Hacienda en los aportes de los recursos pactados y además, hay que decirlo, los anuncios de recursos de valorización previstos en la Ley 18-19 del 2016 tardarán mucho en llegar, puesto que los pagos se pueden hacer en 20 años y también en especie. Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda, tan sagaz como siempre en el artículo 4 del citado decreto, advirtió que la entrega a estos recursos estará supeditada a la disponibilidad presupuestal y a lo contemplado del marco fiscal y del gasto en mediano plazo del sector del transporte, ninguno de los cuales tenían y tienen hoy previstas estas erogaciones. Las aguas anuncia el ministro una adición presupuestal superior a medio billón de pesos y para cubrir ese hueco, ya veremos. Si las cosas, este decreto promete ser generador de muchos pleitos del TANI e INBIAS con sus contratistas, lo que no será raro. A la estrechez fiscal del país, el Minas Hacienda no logra el aportar oportunamente los recursos suficientes para efectuar estas compensaciones y que los avesados contratistas aprovechen este papayazo para intentar mejorar la rentabilidad de sus contratos como bien lo han empezado anunciando esta semana a través de la CCI. La improvisación, la falta de rigor y el populismo se apoderan también del sector del transporte e infraestructura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!